¡Estamos al aire! Estamos al aire Estamos en el aire Fito Mendonca, muy buena remera del viaje de Chiquiro De Chiquiro De Chiquiro Del viaje de Chiquiro Hicimos pase hoy como en las radios normales Hablamos con nuestros compañeros Dimos pruebas al aire de que nos queremos Que esa es la verdadera razón del pase Que vivas nos queremos Y esa es la verdadera razón de toda esta radio también Que no hay nadie que odiemos Que no soportemos Entre nosotros, odiamos al resto Pero no de otros programas Interradio Interestradio Bueno, bienvenidos a Furia Bebé Mi nombre es... No, ese es el final ¡Taxi! Hoy estamos bien Estamos bien Yo tengo un poquitito de mal humor Pero solo de la cuestión premenstrual No te viene todavía A mí los síntomas premencios Ah, son 10 días 10 días antes que estoy... Como que el mundo no vale la pena Yo creo que si no fuese por eso La verdad que estaría muy bien Así que... Bueno Ese es básicamente mi estado ahora ¿A dónde vamos? Todavía tengo el papa este del violón En el teléfono No lo tires No me van a quedar los otros stickers Las formamos mucho Compré stickers de Juan Pablo II Estampitas del Espíritu Santo Las que les pusimos aborto legal Seguro y gratuito Rosarios que nos metimos en el ano Todo lo que estaba mal hacer Pero bien lo hicimos ¿Dónde podemos ir? Es viernes Hoy podemos celebrar un poquito Hoy vamos a tragos Tragos Quiero tragos Vamos a Coconor Con un móvil de Canal 3 Vamos Vamos No, ¿a dónde vamos a ir? Hace frío todavía para Coconor Vamos a Mendoza a catar vinos Mmm... Te puede estar Jorge Arrial o Pamela David No quiero Me deprimí Me deprimí, sí Vamos con los tragos Los tragos Me gustaría caipiroscas Mmm... Caipiroscas bojitos Esas cosas que son como para niños Pero al... Vamos a Brasil A Brasil No conozco Brasil yo ¿Qué? ¿Pueden creer? No, bueno Pero no vayamos a donde fuimos la otra vez Acá a Garopá A Xanarura Xanarura dos Maracas Entonces no, vamos a Río, querida Río Al norte, al norte Más al norte No, no, no No quieren esos lugares Y por Xanarura dos Maracas No, quiero que haya... Me da miedo Quiero que haya ciudad Quiero que haya smog Y después un poco de playa Smog, playa, smog Bueno, bueno, está bien Bueno, vamos a Río Ver autos desde la playa Eso quiero O sea, también Darme vuelta y ver edificios Si no me da angustia la playa sola Me siento... Claro, medio... Náufrago ¡Ah! ¡Qué asco! A mí está todo lo contrario Ver a alguien en la playa Ahí está algo que me duele Bueno, alguien no es un auto Prefiero ver un auto y no a alguien A mí me gusta la playa de Cértica Pero ¿qué viajes caros? ¿A dónde va? Bueno, hago viajes caros Hago viajes caros ¿A dónde vas? Díganme una playa de Cértica que haya ido No, hay que ir al lugar, por ejemplo, Ecuador Vas a Ecuador Que es... O sea... Se fue a Montañitas donde van los drogaditos Pero a Montañitas fui unos días a jugar Pero después, por ejemplo, te vas a... No me acuerdo el nombre Pero que es ahí cerca de Montañita Absolutamente nadie La misma playa de Cértica ¿Yo sabés qué me pasa? Que necesito... Una clínica Una clínica Una clínica cerca Un puesto de choclo Un puestito con una botella de agua Con un choclo Con algo que me alineé Consumir Queremos un poquito gastar todo Si no, después te da sed y ¿qué haces? Sí Te da hambre y ¿qué haces? No, compras en los shops de los hoteles Come verga si te vas con alguien Perdón Bueno, ya es necesario Y vamos por un lado y me guira Y ya enseguida la verga en el medio Bueno, uno tiene hambre también Hay un hambre, hay ajoba Me gusta mucho tu remera, Fito Mendonca ¿Es nueva? Del último viaje No te acordaron un ex Bueno, otra que... O sea, ya es permanentemente Todo el programa caliente No, caliente siempre, sí No, caliente doy fe que siempre Ay, Dios La fama que me hace ¿Cómo la fama que me hace? Es la barbaridad que dice al aire De que le gusta Rial De que le gusta Nacho Casar No me gusta real, no me gusta Lo detesto, pero me calienta Que es algo que pasa mucho Lo detesto, le pegaría una plancha en la cabeza Mientras me lo cojo Violencia de género, al revés No existe Bueno, chicas Perdón, pero yo lo acabo de escuchar Lo que acaban de decir Hoy, otra vez O sea, cortame esta partecita de audio Sí, cortenla y peguenla donde quieran Violencia de género es para los dos lados también No, no es para... No ¿Cómo que no? Es una guerra que hay entre los géneros ahora Bueno, sí Es una guerra de los géneros Es una guerra de los géneros No son 30.000 mujeres Hubo de los géneros No somos 30.000 mujeres, seguro Y bueno, más aún Y en la dictadura no hubo una guerra de géneros Fue una guerra de géneros Era como nosotras sensibles Nosotros fuertes Así, era... Esa fue la dictadura Está mal como explicación Pero bueno Me doy la cabeza Bueno Eh... ¿Qué? ¿Cómo? Están comiendo chupetina y riéndose Sí, charlas Estoy dando escuelas en género No, no des charlas de este tema Porque estás confundiendo La historia Cosas que no confundió nadie Ni Agustín Laje confundió la dictadura Pero si vivas nos queremos, chicas Tienes que ser más vivas Donde hay una charla y grabarlas No, vivillas no Vivas de que no nos maten Hay que buscar el pesito Ahí donde hay mendija te mandás No sean boludas, chicas Eso es lo que están vivas Ay, sí, hoy quiero poner la canción de Nacha al aire Ay, sí Yo que no la escuché nunca bien Esa No se casen De Nacha Guevara Es del disco Mesa Soprano O sea, hay una tapa de un disco Búsquenlo Y la vamos a escuchar Pero la escuchamos entera Entera En tetas O sea, la podemos poner No se casen Eh... Bueno Vamos a Brasil, entonces Vamos a Brasil Vamos ¡Taxi! Aeropuerto este Este, o aeroparque No, vamos con él hasta Brasil Vamos con el taxi Dos días ¡Aplócholo! 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 ¡Saluda con el chico! ¡Saluda con el chico! Vamos a empezar a hablar como él ¡Vamos a ver! ¿Vamos a aeroparque o hay que ir a Ezeiza? A Ezeiza Vamos a Brasil, chivo Sí A Brasil, chivo En auto vamos a estallar con usted Con este olor a cur y bolas Bueno, chivo Y calabola con chico Abre la boca Todo total Está asignado por el demonio Pero es que yo Eh... Busco un blanco Y ese blanco después tengo que ir Por alguna razón Por ejemplo, hoy fui al CEMIC A que me atiendan Mi gran enemigo La ciencia médica Dos horas y media Estuve esperando Y bueno, obras sociales Es que te digo Te pasa a vos como me pasa a mí Con el machismo Sí Quiero decir Que a mí Todos los comentarios forros Me caen a mí A vos, claro Y yo sé que me caen a mí Y a vos te pasa eso con los médicos Sí Toda la mierda de la medicina Te pasa a vos Totalmente Bueno, porque fuiste tipo Eh... La guerra Que la gente se cose un brazo Se lo arregla solo ¿Y qué te dijeron? Pero esto está para juzgarme el médico Yo sí Está para juzgarme Yo sí ¿Qué te dijo? Me juzgó Y sí, está bien Y eso no se hace de esta manera Y no Bueno, sí, está bien Yo estoy de acuerdo con vos Sí Estoy de acuerdo Esta vez Callate la boca Solucinando el problema Claro, porque aparte Después de dos horas y media Esperando Ah, después de dos horas y media Dame un abrazo y callate la boca No, y aparte que no Ese es el posicionamiento Me parece O sea, me puede decir Che, mirá No hiciste lo más conveniente Ahora Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Le digo Medio como que le digo ¿No me querés volver a poner el yeso? Y no sé La verdad que no sé Como ¿Sabés por qué? Porque le dio bronca Que no respetaste Una indicación médica Porque es lo único que tiene ¿Y qué? ¿No te pusieron nada? No me quisieron No me quise poner el yeso ¿Por qué? Me dijo no, no Y no sé Si por ofendida La médica pasiva Que me atendió Fue ofendida Te lo digo ya Ahora Digamos el nombre al aire Ni lo sé Porque imaginate Que me quejé tres veces Pedí el libro de quejas Osde es obra social Osde, tengo la más cara Bueno, no Ya no hay con quien hablar Ya no hay con quien hablar ¿Y pediste el libro de quejas? Yo necesito obra social Bueno, Osde no Osde y un montón de personas No hay un canje por obra social Eso pues se puede tener Maradona tiene nada más Yo tenía durante muchos años Un canje de mi papá Que era Alta Salud Se llamaba obra social Bueno, lindo, ¿eh? Y ahí Cula Paso Y Jerry Cover Y Culatazo Y Jerry Cover La tuve hace unos años Pero yo no la tengo más Este, somos Somos la audiencia Somos la audiencia Pobres Pobres Somos gente pobre Eh, nos reímos Para no llorar, ¿eh? Bueno, entonces ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué pasó? Bueno, ponga la radio Y abra la ventana Y la ves el orto Acá ahora En algún momento El Estado va a tener que hacerse cargo Esta historia de mirar para otro lado De dejar que las cosas pasen De hacer ver Si están haciendo algo Porque ya No, la vencía la tele Este es muy tarado Este hombre ¿Lo escucharon alguna vez? Ahora Digo, y en la ciudad de Buenos Aires Sobre todo Ya también 18 policías O sea, no está Es un tarado Era en la ciudad de Buenos Aires Hace 8 años 9 Con este que gobierna Tienen capacidad de análisis De un infante La historia de esta herencia Ya no corre más Ni a nivel nacional Ni a nivel ciudad de Buenos Aires Increíble lo que esté diciendo Ah, igual así puede decir Sorprendente Entonces Dejen de hacer Tanta historia Y empiezan a trabajar Y los legisladores lo mismo Cambien las leyes Lo que haga falta Igual en el Hagan lo que tienen que hacer Bueno, chicos Está bien Igual Este comentario O sea, sí Bueno, lo dijo la G Pero esto no hace Que agilice nada No están usando El verdadero poder Que deben hacer Es un comentario Para hacerse el que está Del lado de la gente Porque como hacer Hacer Se pueden hacer Otras acciones Para que Exigir que se cumplan Y aparte me parece Que desde estos espacios Que ocupamos Al hablar con voces Realmente disidentes No quizá por nuestras experiencias Porque nuestras experiencias Por lo general Están dentro bastante Del sistema No somos antisistemas Como puede ser Una voz De quienes Porque no podemos Lamentablemente Hacemos todo lo que podemos No, pero tratamos De respetar y encarnar Esas voluntades Y hacer una estrategia Comunicacional Desde eso Cuidando que se dice Sobre que se habla Esta gente Lamentablemente Son sofistas O sea Si ellos hacen Un comentario En contra Es porque la orden Que les baja Es Empiecen a Tal que habla en contra Tal a favor Tiene que ver con cuestiones De horas De rating De público No le tienen nada Sí, además De temas Le dijeron esa La herencia Está preocupado Con la herencia Totalmente Igual es preocupante Además de todo lo que están haciendo mal Y de la ineptitud Cómo están desoyendo a la gente Cómo las expresiones populares De salir a la calle Son ignoradas Salimos a la calle Más de 100.000 personas Nadie habló Del paro de mujeres Nadie del gobierno Nadie dijo nada Y por supuesto Siguieron matando Una por día Hoy hubo otro travesticidio En misiones De una chica Que se llamaba Evelyn Bueno O sea Nada No les importa Podemos salir a romper todo Que no van a decir nada No, no es que no les importa Lo que realmente les pasa Es que No pueden hacerlo No, es que Es un gobierno patriarcal Y misógino Entonces no van A poder aglutinar esto Bajo ningún punto de vista No tienen forma Yo creo que seguramente Con el equipo de asesores Y batería de gente contratada En consultoría que tienen Que es a donde Migra la mayoría del presupuesto Seguramente alguno dijo Che, mirá Acá hay algo Que se nos está escapando Hubo una decisión De no hacerse de esa bandera Otra radio Polémica por el uso de los celulares En las escuelas bonaerenses Fue derogada la resolución Que prohibía los teléfonos Yo que soy fanática Ahora de Antaña Lange El análisis De esto De forma clandestina De forma clandestina La cosa Lo veía hoy en el noticiero De América Que lleva unos niveles De De boludeje Se hacen los boludos A propósito igual Como que no saben nada Y todo tiene explicación Yo creo que esa gente Habla así En las mesas De su familia también Entonces El tema era Los celulares ¿Qué hacemos con los celulares? ¿Vamos a usarnos para aprender? Bueno La estupidez La tecnología en clase ¿Qué hacemos? Todo un conflicto de mierda Que no Es totalmente irrelevante En los problemas reales No hay celulares En las escuelas Donde hay problemas Que atender Y entonces decían Por ejemplo Estaban debatiendo Y había una periodista Que decía Pero si vos ves a un chico Con el celular así ¿Cómo sabes? Si está estudiando O está chateando Juan ¿Qué están debatiendo En la tele? Es la vieja costumbre Echarle la culpa a la víctima En ese momento No son víctimas Pero si son la otra parte Hagan algo Porque sea más divertido Lo que enseñan Porque los planes de estudio Llamen mala atención Por incentivar a los alumnos Más que ¿Qué es lo que están haciendo ellos Con los celulares? La mayoría O sea Hay profesores geniales Por supuesto Pero en general Es un embole La educación Como está A menos que vayas A un colegio copado Es como si no les importaras Esa cosa del enemigo Sacando a los profesores copados ¿No? Es como que estás Todo el tiempo en situación De que estás por mandarte Una cagada De que sos el enemigo Siempre a prueba ¿Qué estarás haciendo mal? Estás mirando el celular Yo no sé Si eso se puede cambiar Del colegio A mí me parece Que este es un tema Que en algún momento Lo podemos desarrollar Yo particularmente Trabajo en una compañía De teatro educativo Y todos los años Se hace una conferencia ¿No? Y se busca un significante O un problema Para ver desde dónde Se va a abordar La temática de ese año Y permanentemente Aparece esta cuestión Desde los docentes Diciendo ¿Qué es lo que se hace Con la nueva lógica? No con los celulares Claro, claro Porque el problema No es el celular O no Es la nueva lógica Que no tiene Absolutamente nada Que ver Con la lógica Planteada Desde el Estado Y desde la escuela Esteban Bullrich Por ejemplo El año pasado El ministro de Educación Hizo un desayuno Que salía 500 pesos Para docentes O sea, 500 pesos Al doble sueldo Al doble sueldo Sí, al docentes Le cobraban 500 pesos Para ir a sentarse A ese desayuno Y él hablaba De los modelos educativos De Polonia Y de otros países Europeos Que es a lo que están mirando Y decía Yo lo que identifico acá El problema real Son las paredes De las aulas Yo para hacer Lo que quisiera hacer Tengo que tirar abajo Las paredes No, primero hay que ponerles Algunas aulas Que no tienen ni paredes Lo cual efectivamente Sería que empiecen A trastocar por completo La educación Pero el problema No es La pared La pared El problema es Que los pibes van a comer No, y lo básico Que a nosotros Nos puede parecer Muy Como Extraño Pero yo no sé Cómo se maneja Un pibe de 6 años hoy Con un libro Con un libro Por ejemplo Porque si un pibe de 6 años Maneja una tablet A la perfección Y es lo que seguramente Porque no Todas las familias Leen Y consumen libros Y qué sé yo Y muchas familias Consumen tablet Quiero decir Totalmente ¿Cuál es el vínculo Entre un libro Y un niño Hoy en día No lo sabemos cuál es No, es que Por ahí no le Es como Es mirar la nada No le interesa No se mueve No hay colores En los que hablan A seres que no existen Los medios le hablan A Doña Rosa Que no existe El alumno ese Que no existe ya O sea El consumidor Que no llega O sea No existe Todo está dirigido Para gente Que en la realidad No existe Claro Y retomando la cuestión De los libros Por ejemplo Una de las docentes Con la que hablaba Contaba la experiencia Que tiene que ver con Pensar al Estado Siempre como esta entidad Inocua Pensar el Estado Como un regulador De algunas políticas Como regulador En vez de El Estado Como ideologizado Las escuelas Como expresión del Estado Es decir Están educando En algún punto Son una O el brazo articulador De la eje ¿Cómo se llaman? Las instituciones ¿Cuál? Tipo la iglesia La escuela Tienen un nombre específico Vos lo tenés que saber Instituciones No, no, no Es otro Bueno, ya me voy a acordar ¿En quién? ¿En Gramsci? Sí Ay, ¿cómo se llaman? Dale Vos estudiaste ciencias Sí, ya sé Pero no me acuerdo Aparatos No sé qué Del Estado Aparatos ideológicos Del Estado ¿De dónde es ese concepto? De Althusser Ah, de Althusser Bien Entonces, decía La escuela también Es una arena de conflicto Donde los docentes Los directivos Son gente ideologizada En donde Por más que le lleven O las netbooks O los programas Por ejemplo Contaba que tienen Aulas gigantes Con libros carísimos De un plan Que creo que era El educar Del kirchnerismo Que jamás fueron abiertos Porque los docentes Ni se enteraron Que estaban O sea, son Y los usan De depósito Entonces Va mucho más allá Que el celular O no celular Sí, sí, claramente Por eso Lo mismo con la velocidad De la atención ¿Cómo tenés Hoy dos horas A una persona sentada Mirando un mismo lugar? No, no un pizarrón Con una tiza Un pizarrón Con una tiza Absolutamente No entiendo Yo no lo podía hacer Y no tenía Todo el estímulo Que tenía yo No hablar No hablar No hablar Está en silencio Sin poder compartir O charlar Lo que está hablando Excepto con hotel Antes de levantar la mano Ya es un Existe Sí Más radio Más radio Más radio Ojalá Quiere volver Por lo menos Nosotros no podemos Ir con el amor Que nos sentimos Que yo Por lo menos Que sea definitivo Pero bueno Estamos ahí Con un tiempito Yo estoy viviendo en Tigre Y Miriam Está viviendo en Capital Pero nunca se sabe Esas cosas Son vericuetos Porque termina La vida se sorprende Y en un tiempo Volvemos a estar juntos ¿Hay algo más violento Que una persona Diciendo Es definitivo Y que el hombre Diga No es definitivo No es nada más violento Bueno Me da miedo Igual también tiene que ver Bueno en este caso Es violento También por esto Pero Va a ser el género que sea El que no te acepta Sí Pero es más violento Ya está Loco de mierda Es más violento Cuando el hombre Es hombre Y te puede matar Con un cuchillo No porque aparte La mujer ya cae Con la estigmatización De la loca De movida Entonces bueno Claro Ya está estigmatizada En cambio en el tipo Es más difícil de pensar Que un tipo Se vuelve loco Por una mina Sí Es verdad Es verdad Y es mentira Los tipos se vuelven locos Sí Más en radio Ay qué suena ¿Cómo le va? Ah esto fue hermoso Que bueno Esa cosa más relajada Másquerosos homenaje a Gilda ¿Cómo anda? Viendo Ah no lo vi Pero justo vi esa pobre No Frío pero hace como 20 y pico grados No tiene días de frío Buenos Aires No basta Él ni sabe Ni sabe No vive nada Los pingüinos acá Que de Charlotte Sabía que se fueron Los pingüinos ya ¿Se fueron? Sí se fueron No quedó ninguno No Ah mira Allá De Tinegi Sí ¿Sabe de quién estoy hablando? No ¿Cómo no? De Guasón Menudo Sí, sí, sí Se fueron No ¿Le gusta la política a Charlotte? No sé nada Marce ¿Sabe quién es el presidente? Sí, eso sí ¿Quién es? Marcelo Macri Es lo mismo Es lo mismo Bueno Nos faltan dos días Para llegar a Brasil No es verdad que llegamos Pero llegamos acá Un mayorista Que vende en garoto Ya me bajé Sí, ya fue Ya fue A ver A ver A ver A ver A ver Es una furia Bebé Es una furia Soy una furia Soy una furia Húyame, hasta las 10, hoy se ve, ya va a estar, huyame. Gracias.